Que dentro de una semana igual bajan los casos y los sanitarios con la comunidad islámica y con los agentes de sanidad, pues igual cambian y retrasan el toque de horario a las 11. Igual viene un alivio, un alivio a la comunidad musulmana, que viene ese alivio de que salieran a la calle, por lo menos salieran a la calle y que andan un poco, que anden, que después de la ruptura del ayuno, pues le viene bien a alguien que... Pero claro, hay que hacerlo dentro de las normas sanitarias que existen. De la misma manera la estamos haciendo durante el día, pues una hora más se puede hacer. Pero nosotros la decisión del toque de queda, que fue a las 10, yo lo comparto, lo comparto y veo que ha sido algo eficaz en el sentido de prevenir que se pudiera correr algo.